Son las eras, son las chumas de la misa, y es mi chica de mi vida. Hay historias de barrios y vainas de San Luis Hay los seres que la gente malclama en el corazón Perjudicamos con los talones y el amor que aleja el amor La locura y la musculación casi perdió el control